Música 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 A veces traigo el machete en el hombro cubiertado, el cuchillo a la cintura, porque soy gallo jocado, donde me la pique el brinco, y no el perro que ha madrado. Orgulloso de mi estado, porque soy oaxaqueño, a mi nadie me ha humillado, porque lo mando al infierno, o porque estén muy grandotes, piensan que les tengo miedo. La línea de mi historia, el huacaco es afamado, los migras hasta se admiran, pues parecemos venados, y los gringos en el cerro, siempre nos las han pelado. Orgulloso de mi estado, porque soy oaxaqueño, me otorero las traiciones, yo no me valgo de nada, me atengo a mis pantalones, porque los traigo bien puestos, como otros maricones.